Y que pueda retirarse, ¿no? Pati, buenos días, Pati, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues sí tienes razón, porque toda mujer puede ser rica, toda mujer puede ser líder. Ya lo decía Napoleón, que un líder es aquel que da esperanza a los demás. Entonces esta empresa se ha dedicado a eso, a descubrir talentos. Ajá. Fíjate que ha sido una cosa muy impresionante porque ya en otras ocasiones he platicado contigo y siempre nos hablas tú de, con un gran orgullo, a mí me impresiona, eres una mujer hecha de arriba abajo y dices, mira, yo estaba abajo y me metí aquí, subí, escalé y ahora soy la directora nacional de Mary Kay a mucho orgullo. Ay, caray, pues qué padre decir eso, ¿no? Porque es difícil, Pati, es difícil hoy día salir adelante con el mercado que estamos viviendo. ¿Tú qué opinas? Sí, claro. Bueno, es que mira, cuando terminamos la universidad, pues todos queremos un empleo. Ajá. Pero como tú sabes, ahorita no hay, no hay mucho empleo. Ajá. Sin embargo, un empleo, bueno, en mi caso fue para prepararme para un liderazgo. Porque en un empleo, pues tú aprendes a trabajar, lo que no te gusta de tu jefe, todo eso también lo vas a aprender para cuando tú vas desarrollando tu liderazgo. Liderazgo. Ok. Ahora, dime algo, ¿cómo descubriste Mary Kay? ¿Dónde, en qué punto de tu vida estabas cuando buscaste Mary Kay? Mary Kay es una empresa que hace empresarios independientes. Es decir, no necesariamente tienes un jefe. ¿Así lo entiendo? Sí, tú eres tu propio jefe. Ajá. Sí, tú trabajas a tu ritmo. ¿Y cómo encontraste tú a Mary Kay? ¿Cómo creciste en él? Platícanos un poquito de esto. Claro que sí. Mira, yo trabajaba en dos escuelas. Trabajaba en el Politécnico Nacional dando clases y en una primaria muy contenta porque mi vocación es ser maestra. Ok. Y lo que pasa es que, pues, no me alcanzaba el dinero aún con dos empleos, con los hijos a punto de entrar a la universidad. Entonces, era muy complicado. Ajá. Y en ese momento llegaron a invitarme, a ofrecerme esta oportunidad, que en un principio no la vi como tal, porque, bueno, pues, tú estudias para cierto trabajo, pero, bueno, también me di cuenta que sí era una oportunidad. Y lo primero es que dije, no, pues, ventas, creo que no sé mucho de ventas. Ajá. Sin embargo, mi directora, que era americana, estaba abriendo realmente la empresa aquí en México, me dijo una, o sea, me hizo una pregunta clave, que me dijo, ¿pero puedes aprender? Entonces, te imaginas que estás en ese medio de la docencia. Sí, sí, sí.